Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 ¿Yo por qué tengo ese genio imposible? Resulta que tenemos muchas personas que son geniales pero de mal genio. ¿Por qué soy así? El Espíritu nos ilumina y a veces nos muestra. Ha sucedido a veces que una persona está en oración o están orando por una persona y llega una imagen muy clara de algo que ha sucedido. Un recuerdo muy preciso de algo que ha sucedido. Comentaba en algún retiro una religiosa, siempre he sido una persona desconfiada, distante. Resulta que en una oración el Señor me recordaba cosas que sucedieron cuando yo tenía cuatro y cinco años de edad. Esta es una persona que sufrió abusos físicos y sufrió burlas, humillaciones. Eso lo tenía olvidado, lo tenía sepultado por allá en su pasado. Pero eso le estaba haciendo daño. Entonces el Espíritu muchas veces nos ilumina y nos muestra las raíces, las situaciones, los conflictos, los bloqueos, las marginaciones. Casi todo lo que nosotros hacemos mal, lo hacemos más por debilidad, más por ignorancia que por maldad. Es verdad que puede haber pecado y puede haber pecado grave, pero muchísimas cosas de las que hacemos es más por debilidad y es más por ignorancia. Por ejemplo, las distintas compensaciones que buscamos. Hay personas que se aferran al poder y los demás dicen, no, es que es arrogante, es que es vanidoso, es que es codicioso. Probablemente el poder, quizás un cargo, es lo único que le hace sentir importante, porque fuera de ese cargo no es nadie. Entonces la persona tiene un conflicto en el fondo de autoestima. El ser humano es complejo y tapamos unos problemas con otros problemas con otros problemas. Somos confusos. Es muy fácil decir, ah, fulano de tal es de mal genio, ya sabemos que es de mal genio, ya se muere así, ya, olvídate, ese ya se queda así. Pero, ¿qué hay detrás de eso que llamamos mal genio? ¿Qué hay detrás de eso que llamamos amargura? Muchas veces el espíritu nos ilumina y nos muestra qué compensaciones estamos buscando. Muchas veces las personas humillativas tratan de adueñarse de la vida de otras personas y detrás de eso suele haber descompensaciones afectivas o incluso sexuales. Necesitamos una cierta claridad interior. El espíritu no está obligado a darnos un diagnóstico minucioso de cada cosa que nos sucede. Pero el espíritu ciertamente nos da una gran luz, una gran luz muchas veces. Y sobre todo es importante que uno descubra que algunas cosas que uno ha considerado, yo soy así, en realidad yo no era así. Yo no iba a ser así. Tengo bastante reciente el testimonio de una mujer que estaba convencida, esta es una mujer seglar, convencida de que ella era lesbiana, convencida completamente. Y como el ambiente cultural actual casi que convierte en un orgullo que una persona se considere homosexual, entonces ella estaba relativamente tranquila con esa claridad. Y de hecho tuvo sus años con distintas parejas, obviamente del mismo sexo. Pero empezó un proceso de conversión y un proceso de oración, un proceso de encuentro con el Señor. Y ella se dio cuenta de una cantidad de carencias que había tenido, por ejemplo una ausencia paterna total. En el mundo de ella, el ser humano masculino, el varón, es siempre el irresponsable, el egoísta, el aprovechado, el ausente, el autoritario. Es decir, lo masculino estaba siempre asociado con desastre, con traición, con abuso de poder. Por el contrario, lo femenino estaba asociado con ternura, con alegría, compañía, solidaridad. No es demasiado extraño que en ciertas circunstancias de la vida, ella empieza en su mundo universitario, empieza a frecuentar ciertos lugares así un poco distintos, un poco alternativos, dicen ahora. Ahora, un bar, un lugar de trago, pero con cierta tendencia a acoger a este tipo de personas, se inicia una relación y ya ella queda convencida de que ella es así, yo soy así. Después de años, años de evangelización y de oración, en los cuales han intervenido otras personas, al final yo también ayudé un poco, pero lo mío, siendo honesto, fue muy modesto. A través de un camino llevado con mucho tacto, con mucho cariño por otras personas, ella empieza a mirar hacia adentro y se da cuenta un día, no, yo no soy así, yo me volví así, yo no soy así. Es algo hermoso. Esa es esa claridad, es el primer verbo, iluminar, el Espíritu Santo nos ilumina y nos da ese tipo de claridad. Muchas cosas que tú dices, yo soy así, es que mi temperamento es fuerte. Tu temperamento tal vez no es tan fuerte. Tal vez tu temperamento se volvió así por circunstancias que te acontecieron. Y cuando el Espíritu te ilumina, entonces empiezas a darte cuenta que tú no eras así. Yo era una persona alegre, era una persona espontánea, pero me di cuenta que en este mundo uno no puede ser espontáneo, uno tiene que ser calculador frío. Uno tiene que medir muy bien las consecuencias de todo y tiene que vigilar y saber con qué clase de gente está. Entonces me volví escéptico, me volví duro, me volví frío. Ahí está. Entonces el Espíritu nos hace una gran misericordia iluminándonos y mostrándonos cosas, sobre todo para romper esa cadena de que yo ya soy así, es que yo tengo tendencia depresiva, es que yo soy, es que yo soy más bien solitario. No, usted no es solitario, usted es desconfiado. ¿Y por qué soy desconfiado? Bueno, vamos a recorrer la historia. El segundo verbo. El Espíritu transforma. ¿A qué tipo de transformación nos referimos ahí? Nos referimos a la transformación entre el recuerdo vivo y el recuerdo sanado. ¿Qué es un recuerdo vivo? Es aquello que sucede cuando al recordar se revive el dolor casi como si estuviera sucediendo en ese preciso instante. Creo que un ejemplo elocuente es lo que sucede en los procesos de duelo. Un proceso de duelo, es decir, cuando perdemos a alguien, ¿cómo es un proceso de duelo? Llamémoslo normal. Es evidente que al poco tiempo de perder la persona amada, tal vez el papito, la mamita, tal vez al perder una persona que fue muy importante para nosotros, un hermano de comunidad, un hermano de sangre, recordamos a esa persona y es inevitable llorar. Pero en un proceso de duelo normal, después de un tiempo ya recordamos a esa persona y como que el énfasis está más en las cosas positivas, en las enseñanzas que nos dejó, en los buenos momentos que compartimos, y también en el deseo de ser fieles a una cierta herencia que esa persona nos ha dejado. Ese es un proceso de duelo normal, pero a veces uno no hace ese proceso de duelo. Parece que hay cadáveres que uno no pudiera sepultar, parece que hay heridas que no se sanaran. Y vuelve la persona y recuerda y se revive todo ese dolor y vuelve y se descompone. Yo tenía una profesora en primaria que se burlaba de mi letra, la manera como yo escribía. Y esa profesora es que si la tuviera aquí, la agarraba y la acababa. Está vivo el dolor, el recuerdo está vivo. Es muy triste lo que sucede a muchas personas, que sobre todo cuando se trata de cosas malas, ojalá con las cosas buenas hiciéramos lo mismo, pero sobre todo con las cosas malas, cuando recordamos es como que vuelvo y revivo, y lo que me dijo, y como me lo dijo, y la cara que hizo, y vuelve y me duele, y vuelve y me duele, y sigue y está vivo. El Espíritu Santo transforma ese recuerdo vivo, lo transforma en un recuerdo sanado. Es decir, ya puedo recordar a mi madre que falleció. Por cierto, ese es el caso mío. Yo duré mucho tiempo que no podía hablar fácilmente de mi madre, se me quebraba la voz. Hace unos cuatro años que ella murió, le doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que nos entregó, pero siento bastante paz, puedo hablar de ella. Hay que destacar en este verbo transformar, hay que destacar algo importante. A veces se dice que hay que olvidar, sobre todo cuando lleguemos a la parte del pecado y el perdón. A veces se dice, no, es que hay que perdonar y hay que olvidar. Y el olvido es una cosa bastante difícil en ciertas experiencias, además no siempre es saludable, porque a veces el olvidar es como un sepultar sin sanar, eso no es tan bueno. La nueva postura, me parece a mí, la postura más sana en este sentido, no es que hay que olvidar, sino que hay que aprender a recordar con paz. Recordar con paz tanto las cosas buenas que se fueron de nuestra vida, como las cosas malas que en su momento nos atacaron, nos agredieron, nos destruyeron. Poder recordar con paz, esto es muy importante y esto lo hace el espíritu. Podemos decir que el espíritu le quita fuerza al recuerdo negativo, le quita esa connotación negativa. Me dicen que algunos orientales hacen la comparación entre el tigre vivo y el tigre de papel o el tigre pintado. Hay unos retratos de animales que son absolutamente impresionantes por su realismo. Si entro a mi habitación y veo un tigre, pues me da un ataque de pánico, creo yo. Pero si entro a la habitación y me doy cuenta que el tigre está pintado en la pared, ya ese no hace daño. Tal vez no es la decoración que yo escogería, pero ese no hace daño. Bueno, entonces lo que hace el espíritu es quitarle fuerza, le quita autoridad a ese recuerdo. Yo sí recuerdo, por supuesto que recuerdo a ese provincial que fue injusto conmigo, por supuesto que recuerdo a ese hermano que me humilló, por supuesto que recuerdo la violencia de mi padre, dirá alguno, por supuesto que recuerdo a esa novia, a ese novio que me maltrató, que se burló de mí, por supuesto que recuerdo. Lo que uno debe buscar no es olvidar, el olvido no se puede forzar, lo que uno debe buscar es sanar. Y sanar quiere decir recordar en paz. ¿De qué manera el espíritu hace esa transformación? Es un secreto que sólo él conoce. Pero a veces uno logra entenderle un poquito. Yo tengo el caso de una amiga que tuvo unos resentimientos espantosos, pero de una violencia, de una amargura tan dura contra el papá. Y para ella, casi todos sus propios males sólo tenían una raíz, mi papá. Papá era el responsable de todas las desgracias de ella, con una amargura terrible. Pero ella empezó a sanarse de eso. ¿Qué la ayudó a sanarse? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en este caso? Le empezó a mostrar quién era el papá, lo que había vivido el papá. Algo así como si el Espíritu Santo conversara con ella, estoy hablando en metáfora, en imagen solamente. Algo así como si el Espíritu conversara con ella y le dijera esto. Bueno, a ti te duele mucho la ausencia de tu papá, ¿verdad? Claro, responde ella, claro que me duele. Bueno, tú sabes en qué hogar creció él. Tú sabes cómo fue su papá, el de él. ¿Sabes cómo fue ese padre? Cuando uno está herido y cuando uno está resentido, uno como que solo mira la propia llaga. Me duele, me duele lo mío, me duele, ¿cuánto me duele lo mío? El Espíritu como una prolongación de ese don de iluminación del que hablé hace un instante. Ese Espíritu también nos ilumina sobre la realidad de la otra persona. Nos permite ver a esa otra persona también como un ser humano necesitado. Piensa lo que sucede, por ejemplo, en muchos episodios de celos. Cuando uno está celoso de alguien, uno tiende a verlo como el culpable de las miserias que uno padece. Pero vamos a suponer el caso de dos personas que están en una situación de envidia porque codician el mismo puesto, o en una situación de celos porque les gusta la misma persona. La envidia y los celos son muy parecidos. Supongamos que otra persona codicia lo mismo que yo codicio y por lo tanto miro a esa persona y la miro como mi rival y la miro como mi enemigo. Yo puedo mirar a esa persona como mi enemigo porque si él gana yo pierdo, en cambio si yo gano él pierde y por consiguiente es importante que yo gane y por consiguiente es importante que él pierda. Por consiguiente quiero que le vaya mal, que le salga mal su plan. Eso uno lo puede sentir de esa manera. Pero cuando llega el espíritu, el espíritu hace maravillas y uno puede descubrir, así como soy yo necesitado, así es esa persona también. Así como yo he vivido grandes carencias, así también es esa persona. El maestro de esta mirada tan amplia, tan profunda, tan humana, es sin duda Jesucristo. Jesucristo al que están crucificando y está pensando en la miseria de aquellos que le están crucificando. En la necesidad de aquellos que lo están crucificando. No se centra en sus llagas y vaya dolor en esas llagas, no se centra en su humillación, no se centra en su drama. Es capaz de ver el drama del otro y darse cuenta que esa persona en cierto sentido es objeto de compasión. Eso es lo que hace el espíritu. En el momento en el que yo miro a mi enemigo, pero ya no lo miro como enemigo, sino que lo miro como persona necesitada con sus propias carencias, con sus propios traumas, con sus propias heridas, la agresividad baja. Por eso, para atacar es necesario deshumanizar primero. Es necesario ver a la otra persona, no como un humano, porque cuanto más humano lo vea menos lo puede odiar. Reconocer al otro con su necesidad, con su drama, con su búsqueda, con su pecado también. Reconocerlo en camino, reconocerlo peregrino, es reconocerme yo compañero de un camino con esa otra persona. Esta es una de las maneras como el espíritu transforma nuestros dolores, especialmente en lo que tiene que ver con resentimientos. Les conté el caso de aquella mujer que cuando la hijita empezó a tener sus reglas, sus periodos, lo único que se le ocurrió decirle a la muchacha fue, ahora ya tú tienes también ese problema. Por supuesto que le hizo un daño a esa niña. Esa no es manera de hablar de un proceso tan natural y tan bello y tan necesario para la reproducción además. Pero luego miramos qué fue lo que recibió esa mamá. Muy probablemente lo mismo. O peor. Por eso viene una idea que se predica hace mucho tiempo en la renovación carismática, que es la idea de las cadenas. Esto va de padres a hijos y de hijos a nietos, generación tras generación. Una madre acomplejada enseña a sus hijas a ser acomplejadas y ellas enseñan a sus hijas a ser acomplejadas. Ustedes y yo conocemos hogares donde una madre soltera tiene hijas que ya están embarazadas y luego esas tienen hijas que ya se embarazan. Son cadenas que se van repitiendo. La buena noticia es que el Espíritu Santo rompe esas cadenas. El Espíritu Santo hace que yo reciba una cosa y de otra, porque ya eso que venía del pasado ya no me va a hacer daño a mí. Esto es muy bello y el Espíritu lo hace. Una manera que utiliza el Espíritu para transformarnos está en el tercer verbo. El tercer verbo es colmar. El nombre que tiene el Espíritu Santo, uno de sus nombres es regalo, que en griego se dice harisma. Don, donum, es don, es regalo, es carisma, es gracia. Gracia significa también, es de la misma raíz. Gracia viene de haris, que es la misma raíz de donde viene harisma, que es regalo. El Espíritu Santo nos regala, nos regala la amabilísima presencia del Padre y del Hijo. Cuando viene el Espíritu a nosotros, no viene solo. Viene con la dulce experiencia de que Dios es mi Padre, de que Cristo es mi Salvador. El Espíritu trae el regalo, el regalo precioso de su amor. El Espíritu trae multitud de dones y carismas. Es como una inundación, es como un diluvio. Pero no un diluvio que destruye, sino un diluvio que reconstruye. Ese es el Espíritu, el don del Espíritu. Y por eso el Espíritu colma. Y a través de ese verbo podemos entender otro aspecto de la sanación. Vamos a suponer un hombre que ha tomado un taxi. Este hombre no tiene mucho dinero. Podemos decir que apenas sobrevive con lo necesario. No le sobra el dinero. Y resulta que tiene que pagar obviamente el trayecto del taxi. No le gusta tomar taxi porque le resulta costoso, pero tiene que pagarlo obviamente. Ni más faltaba. Vamos a suponer que tiene que pagar 7 soles. Muy bien. Pero el billete que tiene es un billete de 20. Paga con su billete de 20. Y el conductor distraídamente le da solo 3 soles de vuelta. Como si hubiera dado un billete de 10, no un billete de 20. Y este hombre estaba deprisa, pagó con su billete de 20 y no le cobraron 7, le cobraron 17. Porque solo le dieron 3, 3 soles. Pero como él tenía la cabeza en otra parte, como siempre a manda de carrera, recibió los 3 soles, se bajó, caminó 3 cuadras, ya iba llegando a la casa. Cuando siente, como que algo anda mal, revisa su bolsillo, me robaron. Voluntaria o involuntariamente, me han robado. Yo le pagué 20 y me dio solo 3. Ah, me han robado 10 soles en mis narices. Eso pues, causa disgusto, eso no es agradable, a nadie le gusta perder dinero. Siente rabia con el taxista, aunque no sabe si lo hizo de buena o de mala fe. Pero sobre todo siente rabia consigo, que tonto soy, porque se me olvida revisar, pero que me pasa con esta cabeza. Empieza a castigarse, siente disgusto, llega amargado a la casa. Lo recibe la esposa con un tremendo abrazo, amor de mi vida, no te imaginas lo que ha pasado. Y este viene con su amargura porque perdió 10 soles. Y la otra lo recibe con el abrazo más estrecho y con una sonrisa esplendorosa. ¿Qué pasó? Pregunta él. Que nos hemos ganado la lotería. ¿Te acuerdas el billete ese que compramos en la fiesta de la semana pasada? Nos hemos ganado la lotería. ¿Verdad? ¿Sí? Nos ganamos la lotería. Somos dueños de 500 mil soles. Pero hay que pagar algunos impuestos. Pero nos ganamos la lotería y por eso te abrazo. Este hombre acaba de perder 10. Pero llega a la casa y la esposa le cuenta que se han ganado 500 mil. Y ella le pregunta, ¿y tú por qué traías esa cara? Y él responde, no, ya no importa. Pues una cosa que me pasó, pero eso no importa. Es un cambio de escala. ¿Perdió o no perdió los 10 soles? Sí los perdió. ¿Estaba feliz por perderlos? No. ¿Debe estar uno feliz por perder 10 soles? No. ¿Es la peor tragedia? Mira, la vista de los 500 mil, yo creo que ya ni tragedia es. Es el exceso de amor. Es la sobreabundancia de amor. Es el diluvio de amor. El diluvio de amor. Hay una expresión que se utiliza en inglés cuando se habla de algunos temas de informática y computadores. Overflow. Overflow significa desbordamiento. Por ejemplo, si tú pones a un computador de buena calidad a que procese un video, el centro de procesamiento del computador que se llama CPU, la unidad central de procesos es lo que traduce eso, tiene que trabajar muy intensamente procesando ese video. Un computador extraordinariamente potente quizás podría procesar dos videos a la vez. Pero, ¿qué pasa si yo tomo mi computador? Más bien viejito. Y lo pongo a procesar 15 videos al tiempo. Overflow. Desbordamiento. El computador colapsa. No puede trabajar todo a la vez. Se traba. O como creo que dicen aquí, se cuelga. Se colgó. No logra seguir. Colapsa. Hay ocasiones en que Dios da tanto amor que la persona colapsa. No puede procesar tanta alegría. No puede procesar tanta luz. En cierto sentido, lo que le pasó al apóstol San Pablo, en el capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles, fue eso. Dios le dio una sobreabundancia de amor, un trueno de amor, un diluvio de amor. Tú me persigues para acabarme y yo te persigo para salvarte. Ese es el mensaje de la conversión de San Pablo. ¿Y qué le pasó a San Pablo? Cayó. Colapsó. Quedó ciego. Quedó ciego por abundancia de luz. A veces sucede en los grupos de oración algo así. Hay gente que se burla de eso. Y la verdad es que a veces es medio teatral la cosa. Pero no siempre es teatral. Hay veces que es real. Hay gente que colapsa. ¿Y por qué colapsan? Colapsan porque tienen un overflow de información y de amor. Tanto, pero verdad, tanto me ama Dios a mí. Pero de verdad, a mí. O sea, que Dios ame a los santos. ¿Se entiende? Que Dios amaba a Santo Domingo. Que Dios amaba a San Martín. Que Dios se le aparecía a Santa Rosa. Pues sí. Santa Rosita tan linda. Santa Rosita. Pues quién no se le quisiera aparecer a Santa Rosita. Pero a mí. A mí. Pero si yo soy pecador. ¿A mí? Acuérdate lo que le pasó a Elizabeth. A Isabel. ¿De dónde a mí? Que venga la madre de mi Señor. Quedó así. Bendito es a Dios que no se cayó. Porque con ese embarazo una caída. Muy peligroso. Un overflow. Si a mí alguien me preguntara. ¿Tú qué quisieras regalarle? Si tú pudieras darle un regalo. A los religiosos y religiosas del mundo entero. ¿Qué quisieras tú regalarle a una religiosa? Yo diría. Un overflow. Un overflow de Espíritu Santo. Que pudieras sentirte colmada. Fíjate lo que le sucedió al apóstol San Pedro. En la transfiguración. Tuvo un overflow. No sabía lo que decía. Lo excusa el Evangelio. ¿No? Un overflow. Tiene otro nombre. En teología espiritual. Se llama. Por ejemplo. Un éxtasis. La palabra éxtasis. Quiere decir que la persona está como fuera de sí. Es algo tan sublime. Es algo tan grande. Fíjate lo que dice Pedro. En la transfiguración. Dice. Que bien se está aquí. Hacemos. Tres chozas. O tres enramadas. O tres tiendas. Hacemos tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. Él no pensó en sí mismo. ¿Sí ves? Estaba totalmente volcado. Volcado en lo que estaba sucediendo. Overflow. Estaba desbordado. Ay. Así es Dios. Así es. Ese es Dios. Todo eso. Todo eso. No Dios es más. Es más grande. Es mejor. Es más bello. Es un desbordamiento. Hay un padre colombiano que es famoso por su predicación del amor de Dios. Y por su mensaje de optimismo incontenible. Es un padre eudista que se llama Alberto Linero. Es conocido también en otros lugares. Alberto Linero es un predicador muy elocuente de esto. Del amor de Dios. Y él dice que sobre todo las personas que han estado mendigando amor. Se sienten transformadas. Se sienten dichosas. Y colapsan. Wow. No aguanto más. No aguanto más. Es demasiado amor. Es que todo eso. Para mí. Pero si a mí nadie me daba nada. Cuando una persona ha estado mendigando amor. Tratando de conseguir un amigo. ¿Dónde habrá un amigo que me quiera? ¿Dónde habrá una amiguita que me entienda? ¿Habrá alguien que me acepte? ¿Dónde están todos? ¿Por qué se fueron todos? ¿Por qué nadie me tomó en cuenta? Como aquella hermana que la enviaron donde el psicólogo. Y llega ella toda complejada, pobrecita. Y dice, doctor, es que nadie me pone cuidado. Dice el doctor. ¿El siguiente? Es duro eso. Nadie me pone cuidado. Y llego a un Dios que me mira, que me trata como la niña de sus ojos. Un Dios que me tiene escrito en la palma de su mano. Eso de que Dios abre su mano y está mi nombre ahí. Y me dice Dios, yo pienso en ti todos los días. ¿Si te queda tiempo para pensar en mí? Con tanta cosa. ¿Tú tienes tiempo para amarme? ¿Tienes tiempo para mis cosas? Entonces, dice el padre Linero, cuando una persona ha sido mendigo, y de repente le dicen, ahora es millonario, imagínate cómo se siente. Y muchas veces hemos sido mendigos de eso, a través del poder, a través del cariño. Mendigando cariño. Pero, ¿será que usted sí me va a querer? ¿O no me va a querer? Si no me va a querer, pues yo lo entiendo, porque como nadie me quiere. ¡Qué duro! ¡Qué duro eso! Y eso les pasa a los laicos, que son gente muy terrible, ¿no? Y a nosotros, a nosotros también nos pasa. A nosotros también nos pasa. En cierto sentido, ser religioso o ser religiosa es como vivir con una lupa gigantesca. En el sentido de que todo el mundo se da cuenta de las carencias que uno tiene. Lo que pasa es que la gente no nos dice. Muchas veces no nos dicen, pero la gente se da cuenta de los complejos que tenemos. ¿Tú crees que la gente se queda simplemente con que el Padre es autoritario? No, la gente se da cuenta, el Padre es un traumatizado. ¿Tú crees que la gente se queda únicamente con que el Padre es como solitario? No, 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 no. El Padre es un mendigo, mendigo de atención. La gente se da cuenta en los chistes que decimos, en la manera como tratamos. Uno es más transparente de lo que uno cree. La gente lo ve a uno y lo conoce. Y se da cuenta cuál es el religioso que está en lo que está, y está viviendo su vocación, y está feliz, y está realizado. Y cuál es el que está, como decía mi querido amigo obispo y compañero de estudios, Frayomar Alberto Sánchez Cubillos. Hoy obispo de una región misionera muy dura en mi país. Buen predicador este hombre, hoy obispo. Y dice Frayomar Alberto, la gente se da cuenta cuando estamos recitando el papel. Cuando uno está recitando. Cuando uno sale con la cara tiesa y amargada. Señores profesores, qué bueno que han acudido a esta reunión donde vamos a hablar de cómo Dios nos ama. Y se le nota a la persona tensa. Eso sí, saluda a cada profesor. Buenos días profesor. Así que quede allá, allá, lejos. ¿Cómo le va profesora? ¿Cómo está usted? ¿Le gustó la charla del amor de Dios? La gente nos ve y la gente nos conoce, la gente se da cuenta. Uno hace todo un papelón ahí tonto y uno recita un papel que nadie se lo cree, ni uno mismo. Por eso hay que buscar la sanación. Porque un corazón sano, eso se nota también. Eso se nota también. Cuando hay paz en un corazón, eso se nota. Cuando una persona se siente amada, eso se nota. Cuando una persona está buscando que la quieran, entonces pone así ojitos. Pero sí me va a querer. ¿O no me va a querer? Claro que si no me va a querer, pues yo entiendo, porque como nadie me quiere. Entonces el Espíritu nos colma. Y lo que hay que pedirle al Señor no es poco, por favor, no pidan ni mi edades, no pidan. No pidan poco, pidan mucho. Pidan mucho. Pidan diluvios de amor. Pidan tormentas de gracia. Pidan huracanes de misericordia. Pidan terremotos como aquellos cristianos que rezaban y temblaba el lugar. Pero los edificios eran sismos resistentes. Pidan, pidan eso, pidan con abundancia. Pedir y se os dará. No rechaza el Señor la petición del Espíritu. Fíjate lo que nos dice Cristo. ¿Cómo no dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pide con abundancia, pide. Pídele al Señor, ámame, por favor, ámame. Que yo lo sienta, que yo lo viva. Que yo deje de recitar un papel. Niñas, nos hemos reunido en este encuentro vocacional. Para que entendamos que uno en la vida religiosa es feliz. Y que por consiguiente uno tiene que hacer buena cara. No como esa cara amargada que tiene aquí esta niña. Todo se vuelve obligación. Todo se vuelve imposición. Todo se vuelve norma. Por ahí vamos llegando al tema de la ley. Espero que antes de acabar el retiro lleguemos allá. Entonces todo se vuelve imposición. Y la vida no puede hacer eso. El Espíritu ilumina. El Espíritu transforma. El Espíritu colma. Pídele al Espíritu que te colme. Ven, ven Espíritu de amor. Ven Espíritu de gracia. Ven Espíritu de vida. Haz que yo tenga una experiencia viva del amor de Jesús. ¿Por qué hacían penitencia los santos? Porque se odiaban. No, porque amaban tanto que querían unirse con amor al Cristo crucificado. Es el amor el que los llevó a la penitencia. Es el amor el que movió a los misioneros. Es el amor el que mantuvo en vela. A los grandes doctores de la iglesia. Cuando le llevaron la Santísima Eucaristía a Santo Tomás de Aquino. Prácticamente agonizante. Reunió sus fuerzas que eran escasas ya en ese momento. Y postrado ante Cristo dijo. Domine yes. Procuyus amore. Laborabi. Señor Jesús. Por tu amor trabajé. Que bello eso. El amor. El amor fue lo que llenó a Santo Tomás. Él no estudiaba porque fuera inteligente simplemente. Estudiaba porque era su manera de servir al reino de Cristo. Estudiaba por eso. Que cosa tan bella una vida así. Una vida donde uno estudie porque ama. Predica porque ama. Sirve porque ama. Hace penitencia porque ama. Entonces hay que pedir cólmame Señor, cólmame. Necesito que me llenes del Espíritu Santo. Y cuanto mayor es uno, más espíritu necesita porque en general uno tiende a engordar. Hay que pedir abundancia de espíritu. Lléname Señor de tu divino espíritu. Cólmame. Sáname Señor. No tengamos miedo de hacer estas peticiones. No pensemos esto es para allá para los laicos que tienen tantos problemas. Pobrecitos los laicos que viven en problemados. Tanta cosa que les pasa. Mira, los laicos tienen sus propios dolores, pero los laicos también tienen sus propias compensaciones. Por ejemplo, el hecho de tener unos hijos, de tener un esposo. Eso es fuente de muchas alegrías también. ¿Por qué será que tanta gente en el trabajo pone ahí en su escritorio unas fotos de los hijos, unas fotos del esposo, de la esposa? Es como diciendo, por ellos lo estoy haciendo. Es amor. La religiosa, en cambio, ¿qué pone? Las actas del último capítulo. No es fácil. El tema del celibato no es tan fácil. Por eso digo que uno tiene como una lupa. A uno se le notan las descompensaciones, se le notan. Afectivas y de poder y de plata y de todo eso. Al padrecito le gusta el traguito, al padrecito, ¿no? Al padrecito le gusta el chiste vulgar. Al padrecito se le van los ojitos, ¿no? Especialmente por las muchachitas. Se le van los ojitos al padrecito. La gente lo ve a uno y lo estudia, lo analiza. Y luego lo juzga, lo crucifica y lo entierra. Eso es así. La gente es así. Pero ellos tienen sus propias compensaciones que uno no tiene. Por eso, si alguien tiene que suplicar el don del Espíritu, somos nosotros. Nosotros tenemos que pedir eso. Señor, yo necesito de tu amor. Es que sin ti nada soy. Es que si tú no me llenas, si tú no me colmas, yo voy a empezar a hacer tonterías. Voy a empezar por ser un payaso ridículo. Con una cantidad de incoherencias. Con una cantidad de espectáculos grotescos. Son cuatro verbos, ¿no? Primero, ilumina. Segundo, transforma. Tercero, colma. Nos falta el cuarto. Redirecciona. ¿Qué es redireccionar? Es algo muy bello que le sucedió de manera ejemplar al apóstol San Pablo. Redireccionar, ¿qué es? Redireccionar es aprender a utilizar para Dios lo que antes servía para el pecado. O poder decir lo que aparece en el Salmo 117, tal vez eso, 118. Aquel Salmo que elogia la ley y que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Hace poco estuve en un encuentro de evangelización con jóvenes y muchos de esos jóvenes son salidos del vicio y de las bandas criminales, de las pandillas que llamamos. Tenemos una experiencia fuerte. Varios de esos que estaban ahí, han pasado por la cárcel, han sido o son todavía drogadictos, problemas serios con la justicia, varios de ellos asesinos, literalmente gente que mata por dinero, gente que mata por droga. Ese fue el retiro que tuve allá. Fíjense que a uno le tocan distintos retiros. Allá me tocó ese retiro, ahora me toca con ustedes. Uno tiene distintos tipos de retiros. Bueno, en ese retiro había testimonios. Impresionante. Oiga, impresionante. Me impactó muchísimo un joven de esos de pandilla y de esos que mata gente por dinero o por droga, dando su testimonio. Y lo que más me impactó es lo que él decía. Yo que he conocido ese mundo oscuro, yo que he conocido ese mundo cargado de odio y de injusticia, yo que he conocido ese bajo mundo, yo sé que tengo una misión, yo sé que yo tengo que ayudar a salir a muchos de ahí. Una persona restaurada, renovada, reformada por el poder de Dios y por una comunidad que lo ha sabido acoger. Es impresionante. En este caso estoy hablando de una fundación que se llama Mose, que existe allá en ese lugar de Colombia, en Palmira. Fundación Mose, impresionante. El tipo de trabajo que han hecho. O sea, gracias a Dios, pero gracias también a muchas personas a las que Dios ha movido, ¿no? Oiga, este muchacho es regenerado realmente y me llamó la atención lo que él dijo. Precisamente porque yo conozco lo que se vive ahí, yo tengo una misión ahí. Eso se llama redireccionamiento. Algo parecido le he escuchado a algunas personas que pensaron durante mucho tiempo, yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Ahora, cuando viene todo este proceso de iluminación, de conversión, se dan cuenta, yo tengo que ayudar a muchos que creen que son así, a que se den cuenta que no son así, se volvieron así. Qué lindo eso. Eso se llama redireccionar. Lo que antes me servía para el pecado, lo que antes fue mi vida en pecado, ahora cambia, ahora es otra cosa. Ahora mi vida es otra cosa. Un ejemplo claro de redireccionamiento tenemos en el capítulo cuarto del Evangelio según San Juan, en el episodio de la Samaritana. Acuérdate lo que dice esta mujer. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, ella utiliza como instrumento de evangelización su propio pasado, que es vergonzoso, que es repugnante. Eso se llama redireccionamiento. Cuando uno se da cuenta que incluso las cosas malas que uno vivió son cosas útiles. Estuve visitando a una persona amiga en una cárcel. El mundo de las cárceles siempre me ha impresionado, siempre. Y es muy hermoso ver como algunas personas, dentro, dentro de la cárcel, viven procesos de conversión tan hermosos. Tan hermosos. Para que otros no lleguen aquí, dicen ellos. Para que otros no lleguen aquí. Qué lindo eso. Entonces, démonos cuenta. Démonos cuenta la obra que hace el Espíritu. Te ilumina. Te transforma. Te colma. Que es el que más me gusta, por supuesto. Te colma de amor. Y te enseña a redireccionar lo que fue causa de pecado, ahora de otro modo. Entonces, si tú utilizaste como San Pablo, utilizaste tu inteligencia para conocer las Escrituras y para así demostrar que Jesús es un impostor, todo ese conocimiento de las Escrituras, ahora con el poder del Espíritu, se convierte en fuente de evangelización. Qué hermosura. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu toma tu ser, lo ilumina, lo transforma, lo llena. Y vuelvo y sonrío, y vuelvo e insisto. Te llena, te llena el Señor. Tanto que hay gente que colapsa. A eso llaman descanso en el Espíritu. Cuando es auténtico, yo sé que a veces es como medio teatro, medio fanatismo, medio histeria, pero hay veces que es auténtico. Yo he visto casos así, me han sucedido, personas por las que uno ora y la persona se abre de un modo tan hermoso al poder de Dios, al amor de Dios, y le da como un desmayo y cae. Descanso en el Espíritu. La persona colapsa, overflow, demasiado amor, demasiado. El don de lenguas, entendido como glosolalia, es decir, un hablar hermoso, pero ininteligible, que a veces sucede también en ciertos grupos de oración, es otra expresión de overflow. Es como un querer decir tantas cosas que no se alcanza a decir nada. Es como un desbordamiento de misericordia, como un desbordamiento de ternura, que hace que la persona como que ya no puede decir en palabras, no le caben las palabras, se le acabó el vocabulario. Por eso no es pecado pedir el don de lenguas. No es pecado. ¿Qué tal estas cosas que toca decir en un retiro? No es pecado. Uno no debe volverse obsesivo, ni obsesionado con esos temas, y si no tengo don de lenguas, entonces no conozco el amor de Dios. No. El amor de Dios tiene tantas expresiones, pero es muy lindo. El don de lenguas, como los demás dones, es precioso. El don de lenguas es un overflow, es un desbordamiento de amor. Si una persona nunca se ha sentido tan feliz como para quedarse sin palabras, yo diría que a esa persona le ha faltado felicidad. Nunca te ha pasado que estés tan feliz, tan feliz, pero tan contento, que no te salen las palabras que... Como le pasó a Catalina, mi amiga de Siena, como le pasó a Catalina alguna vez. Demasiado amor. Y ella dice, ¿y ahora qué voy a decir? Y escribe. Solo voy a decir como los niños, ah, ah, ah. Y así escribe, ah, 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 no tengo nada que decir, no puedo agregar nada, no sé qué decir. Eso es muy bello, eso es muy bello que le pase a uno en la vida. Yo digo que antes de morirse uno tiene que haber vivido eso por lo menos una vez. Eso de que uno se esté muriendo, usted alguna vez se sintió así muy, pero muy feliz, pero así feliz de quedarse sin palabras. No sabe, no responde. ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? Que nunca hayas tenido una alegría así con Jesús. Hay mujeres que se enamoran y lloran de alegría y no sé qué decir y abrazan a la amiga o abrazan a la mamá. Me dijo que sí, me dijo que sí, te dijo que sí, que sí, que sí, de qué, porque tienen un amor humano y eso cantan y saltan y bailan y me dijo que sí, me dijo que sí. Será posible que una persona viva con Jesucristo. Será posible que una persona esté con Jesús y nunca, pero nunca de nunca le pase eso, ¿olá? Será posible que uno tenga verdaderamente a Jesús en el corazón y nunca, pero nunca de nunca llore de alegría, se quede sin palabras, le dé un desmayo, algo le tiene que pasar a uno. No sé qué vamos a hacer, yo espero que en alguna de estas charlas, alguna se caiga. Overflow. Tiene que llegar un desbordamiento alguna vez en la vida, uno no se puede morir así. ¿Usted alguna vez ha tenido una rabia que le corruge en las muelas y no sabe qué decir? Sí, sí. He tenido unas rabias que usted no se imagina la rabia que he tenido. ¿Se ha quedado sin palabras de la misma rabia del rabionón que tiene? Sí. ¿Se ha quedado sin palabras por sentir el amor de Jesús? Espere a ver. Espere a ver, me acuerdo. Espere, espere a ver. Yo supongo que sí, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. Muy triste eso. No tendrá Jesús quien lo quiera. Con locura, con amor. Decía esta enamorada. Será una de las razones por las que yo la quiero tanto, Catalina de Siena. Decía ella, le decía a Jesús, ¿sabes qué? Mira esas palabras de pura enamorada. ¿Sabes qué? Me haces enloquecer. Así le escribe ella a Jesús. Me haces enloquecer. ¿Cómo puede pasar uno por la vida sin nunca sentir algo de eso? Tenemos que pedirle al Señor sanación y tenemos que pedirle overflow, desbordamiento. Tenemos que pedirle la experiencia intensa de su amor. Ahora, cada persona lo vivirá a su manera. Por ejemplo, hay gente que se cae hacia la derecha. Otros se caen hacia la izquierda. Hay distintos modos. Pero alguien tiene que vivir esto. Y le vamos a pedir al Señor que nuestro retiro espiritual nos renueve. Mire, verá que uno deja de pelear por tantas tonterías. Es que uno pelea por tonterías porque sigue pensando en los 10 soles que me robó el taxista. Y uno sigue pensando, es que en realidad han debido nombrarme a mí para ese cargo. Y es que en realidad han debido tratarme así. Y es que en realidad me quitaron a mi amiga. Y es que en realidad me quitaron a mi amiguito. Que no era amiguito, sino amiguito. Y uno sigue peleando por eso, por tonterías y por moneditas. Y un día llega Jesús y dice, ¿Por qué peleas por monedas? Tengo un cheque de millones y millones y millones a tu favor. ¿Por qué sigues peleando por monedas? Y ese día la vida cambia. Y ese día yo digo que uno empieza a ser religioso. Ese día uno entiende los votos. Ese día uno dice, claro, ahora entiendo por qué. Pobreza, castidad y obediencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias.